Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Es Laturkolu y Halil Ibrahim Ceyhan en una cena familiar. La historia de amor de Sila Turkolu y Halil Ibrahim Ceyhan en la serie se hizo realidad. Es Laturkolu y Halil Ibrahim Ceyhan, que tienen una relación feliz y hermosa, tuvieron una cena familiar. La familia de Halil Ibrahim Ceyhan asistió a esta cena. La familia de Sila Turkolu no estaba aquí, así que Sila se unió sola. Halil Ibrahim Ceyhan cuida de Sila Turkolu. Él está a su lado en los momentos difíciles. Podemos decir que el mayor partidario de Sila en Estambul es Halil Ibrahim Ceyhan. Turkolu y Ceyhan lograron convertirse en dos amantes que se llevaban muy bien. Ya han comenzado los preparativos para las buenas noticias de los próximos meses. A partir de ahora, las familias se acercarán para la felicidad de dos parejas. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.